Tanto el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, como la teniente alcalde delegada de fiestas, María del Marco Llado, han destacado la magnífica acogida que tuvo el acto de coronación por parte de los ciudadanos. Fue el perfecto pistoletazo de salida de esta Feria Real 2023. Ambos mandatarios municipales destacaron la fantástica organización por parte de los diferentes departamentos municipales, así como la acogida que tuvo el homenaje al dibujante Carlos Pacheco, que se realizó durante la coronación. Destacaron igualmente el espectacular sonido que se ofreció tanto en la actuación de Camela como en el desarrollo del acto, que permitió que todos los rincones de la Plaza de las Constituciones se escuchara con nitidez el desarrollo del acto. Destacó también los bailes de la Asociación de Baile de Punta y Tacón. También se quiso agradecer la labor desempeñada por la Hermandad del Calvario para recaudar fondos para el Consejo Local de Hermandades y Cofradías a través de la barra instalada en la plaza. Desde el Ayuntamiento se agradece igualmente la labor desempeñada tanto por los servicios de Policía Local, Protección Civil y Ambulancias, además de otros cuerpos de seguridad que en todo momento velaron por el buen desarrollo del acto, actuando con diligencia allí donde fue necesario. Además, el alcalde ha invitado especialmente a los ciudadanos del término municipal de San Roque y de todo el campo de Gibraltar a visitar la feria donde todos los días son el Día del Niño, pues las atracciones costarán sólo dos euros. En lo que se refiere a los habitantes de todo el municipio, recordó el alcalde que tienen a su disposición un servicio extraordinario de autobuses hasta las seis de la mañana al precio de un euro por trayecto y que este año incluye al Caidesa y al Barra 5 como paradas. Adelantó que en unos años la feria se trasladará a un nuevo recinto ferial en el que ya se está trabajando para que esta feria real sea más cómoda. Por último, tanto Ruiz Bois como Collado desearon que este prólogo magnífico de la feria 2023 suponga el mejor punto de arranque para una espectacular feria real de San Roque.